Bueno, pues lo que se hace aquí es, primero, cojo la primera, despejo la I, me queda I menor o igual de 5 menos X. La pongo como si fuera una recta, cambio el menor o igual por igual, hago una tablita, con el 0 da 5, con el 5 da 0. La dibujo, si no, no me va a acabar, así. 0,5, 5, 0. ¿Y de qué parte me vale? Pues yo sustituyo el 0, 0. Vamos a ver, ¿es 0 menos igual que 5? ¿Menos 0? Sí. Pues entonces la parte que me vale, es la de abajo. Ahora, cojo la otra y hago lo mismo. 8 menos 4X menos I, mayor o igual que 0. 8 menos 4X, mayor o igual que I, I menor o igual que 8 menos 4X, I igual a 8 menos 4X. Me hago una tablita, me como. Para 0, vale 8. Para 2, vale 0. Y dibujo la recta. 0,8 sería 6, 7, 8. Y 2, 0 es esto. Entonces, ¿qué parte me vale? Me sustituyo el 0, 0. Y me queda E0, menor o igual que 8. Sí. Entonces el 0, 0, enter. Y la parte que me vale, la de aquí. La que tiene el 0, 0. Entonces, aparte de las otras dos condiciones, que son X mayor que 0 y mayor que 0, si X mayor que 0 es para la derecha y para arriba de la derecha. Entonces me queda un área que cumple las cuatro funciones, que es esta. ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos límites de ese área? Pues los puntos límites de ese área son el 0, 0 este que es el 2, 0 este que es el 0, 5 y este que hago yo para sacar a este punto. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este punto es el que se corta las dos rectas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces hago un sistema de ecuaciones con las dos rectas. Igual a 5 menos X igual a 8 menos 4 X Vamos por igualación 5 menos X igual a 8 menos 4 X 3 X es 3 y X es 1 Pero una cosa, la roja llega hasta 2 ¿Cómo que llega hasta 2? Es 0, la X es 0, la X es 8 y eso está bien pero luego la de X y X es 2 ¿Cómo que llega hasta 2? Sí, está llega hasta 2 ¿Y qué? Es el área que está comprendido entre las dos O sea, donde está rojo y donde está verde A la vez ¿Dónde está rojo y donde está verde a la vez? Aquí Pues aquí hay rojo pero no hay verde Y aquí hay verde pero no hay rojo ¿Vale? Entonces, al resolver la ecuación me queda X igual a 1 igual a 4 Pues ese sería el punto que me falta Este sería el punto 1, 4 Le voy a poner una letrita A, B, C, D Este sería el A el B, el C y el D Y a 3 Y a 3 ¡Gracias!